Salen por ahí los corritos, dicen más o menos por ahí, morir, existir y los corritos hay pesados por acá, el estilo taca-taca, dicen más o menos por acá, el consolito Detonaciones de artefactos y explosivos que anuncian, la gracia del señor Van punteando con la muerte, operativos de guerra, se acercan un pelotón, de corte y capucina lo entero, de nancho y coronel, también el jefe, y no saben si la muerte se inventó Autoridades y enemigos son las plagas que atacan nuestra corporación Soy coronel y soy amigo y si publican que no existo, ya me hicieron un favor Y saben que soy 100% chapo, de los granos capos de Durango, sin prisa la noticia no fue yo Ahora sí sintieron contrapeso, mi comunidad está en acceso Peleamos por la plaza, peleamos por mi casa, las cuentas no se arreglan con traición Soy el Nacho, soy el capo, soy el coronel Si me mataron, no imaginan el problema que se esperan, la venganza se aumentó Tengo problemas, ya he chacaron medicinas a mi cuenta y no cuentan les falló Y metafetamina, cocaína, varias toneladas de heroína Todas las historias se cambió Ha provocado mucha furia y una guerra hacia vecinos en la esquina de un panteón Si le matamos varias filas, se dirán hasta sus pupilas, solo piensan en traición Y traigo otra vez a los contrarios Gente del gobierno y diputados, sospechan que fue de desaparición Ahora sí sintieron contrapeso, mi comunidad está en acceso Peleamos por la plaza, peleamos por mi casa, las cuentas no se arreglan con traición Soy el Nacho, soy el capo, soy el coronel Ándale, pues que todo por ahí moría existir, ponía los perritos chingones Pa' toda la plebada alterada Ándale, va por ahí los perritos que traemos, pues dice más o menos por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!